Si quieres saber quien soy, yo soy ese camionero Que cuando llegas de viaje, al verte se me para el motor Quiéndote cruzar la calle, te toco un gran bocinazo Me miras y te meneas, me vuelves loca tu seducción Es la mujer que me tiene vivo, lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido, me la quedo a amarte a mi corazón Es la mujer que me tiene vivo, lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido, me la quedo a amarte a mi corazón Ven y súbete al camión, que yo soy tu conductor Dale arranque este motor, que le arranque nuestro amor Ven y súbete al camión, que yo soy tu conductor Dale arranque este motor, que le arranque nuestro amor Es la mujer que me tiene vivo, lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido, me la quedo a amarte a mi corazón Yo soy ese camionero Yo soy ese camionero, tu amor se la juega entero Él es la mujer y el bombón que quiero El acoplado que quiero yo Es la mujer que me tiene vivo, lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido, me la quedo a amarte a mi corazón Ven y súbete al camión, ven y súbete al camión, que yo soy tu conductor Dale arranque este motor, que le arranque nuestro amor En la mujer que me tiene vivo, lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido, me la quedo a amarte a mi corazón En la mujer que me tiene vivo, lo que más quiero es estar contigo Así mi vida tiene sentido, me la quedo a amarte a mi corazón Alejandro Puñoz, Miguel del Greco, Chico Magoza, Kiriana y Mariano